El de Pégalos ¿De dónde son estos malos? Este es malo de estufa Junto con el otro bordito La primera base que está El de tercera El de Managua ¿Dónde trabaja ese gato? Vivo en Managua Vivo en Managua, pero el es originario de aquí De Managua, pero vivo con años aquí en playa Aquí en el estufa En el estufa Eso es una parándola Eso es el gato El gato es por ahí Pero si te la cascaré, te la puedes pintar Pero estás esperando eso Bien, pero no hay que andar ¡Ah! ¡Ah! Monchín Eso es de ahí mismo, Monchín ¿De ahí mismo? De ahí mismo, los dos Y yo El tema de vive donde se prende Una finca ahí que se dice San Supriano Ah, San Supriano Así es donde viene una bicicleta Ahí vive ese madre, chaval Yo tengo la vida ahí adentro Si, lo están en el avión El patón le pegó un ron El domingo arriba de Mono Así lo dice El perezo Si, un perezo Ese padre se lo enganchó En Guanacate El perezo es un perezo Es un perezo más grande El perezo más grande Míralo Ey Pero este es un swing Ni se mireo que hizo swing ¿Verdad? Este es el perezo más grande Más grande que este y le pasó como 10 baratos de arriba de la casa y el domingo le pegó arriba así nos dicen que pasó el estadio 330 son? 340 se la sacó el ma de línea está listo, está listo lo que haces? lo que haces? pero por qué? lo tocó? si vamos para ahí y volar a la puta se quería tan temprano ya no no me lo tocó a nosotros no lo hizo la cagada aquí? ah estábamos abriendo apenas ya no le habíamos? si habíamos abriendo y no que lo hace que le paguemos y se vino la brisa y lo ponemos a cortar cuadros aquí nosotros y al ratito le dije que como a los 15 minutos pasó como un saco de compra le dije que lo tiene nosotros y es de aquí? no es de granada sacamos la calcetina no, está quieto, está quieto ah? si si dale pa esta y para que le pagaron? si no se solo lo que le iban a dar es un viatico de 50 pesos y no le pagamos un solo turcaso todo el billete la vieja como es la vieja ah ahí nomás salió así no y el más es de ah? son 500 bolas 1.000 o 2 si no son 300 200 son 250 lo de él si y 250 de anotador son 500 son 500 si y 500 el otro 1.000 baras él se lleva más bien ahí 500 se lleva y el otro más de 500 y y y viene el diablo se ve el diablo como el diablo y el viejo y empieza a regañar al viejo al zurdo que andan ahí? ajá y para que le pagas no? si yo y para que le pagaste? como le vas a pagar? para que le pagaste? le dices como que tú ahora le dices a que andaba el viejo diablo? si yo el viejo diablo anda con el club de amigos ah si? que ya anda el nieto el sobrino el sobrino y dice como le vas a pagar? ah el diablo también le pagó el club de amigos si hombre le pagó el club de amigos y nosotros también hasta la nieta lo agarró si hombre lo agarró el hiboputo de rojas rojas veanlo llega y le dice le dice mira ya no hay huevos